Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Didi, la verdad es que tenía muchísimas ganas de grabar vídeo, hace muchísimo que no puedo subir vídeo y tenía muchas ganas de grabar uno, sobre todo este, porque la verdad es que es una colaboración con SheGlam que llevo arrastrando desde finales de verano, así que lo primero, lo siento muchísimo por no haber podido subir vídeo antes, no me ha sido posible, pero de verdad, cada vez que abría el cajón y veía esas paletas y esos productos, me daba muchísima rabia no poder grabar, así que, pues como decía, vamos a hacer una colaboración con SheGlam, que si no lo sabéis, tengo ya varios vídeos de productos que he comprado yo misma, tanto de ropa como de maquillaje y la verdad es que me han fascinado, si no los habéis visto, os los dejaré por aquí, porque tenéis que verlos también, la verdad es que me encantó grabarlos y antes de continuar, comentaros que también me dieron un código de descuento, que os lo dejaré también por aquí, por si queréis comprar algo en SheGlam, pues que os podéis ahorrar unos cuantos dinerillos, sobre todo ahora en época de Navidad, que es cuando todo el mundo empieza a comprar regalos, que si para la tía, que si para la prima, que si para la amiga, que si para la madre, pues así os vais a poder ahorrar unos cuantos de dinerillos. Antes de continuar, os animo a que os suscribáis al canal, porque estoy viendo que mucha gente ve mis vídeos y no está suscrita, y la verdad es que eso no puede ser, así que os animo a que os suscribáis al canal y si os gusta el vídeo, que me regaléis un like. También comentaros que si os gustaría ver otro tipo de vídeos, me los podéis dejar también en la cajita de comentarios, porque yo os estoy leyendo y os estoy contestando lo antes posible. No me voy a enrollar más y ¡dentro vídeo! Lo primero comentaros que me mandaron estas dos paletas de sombras, la verdad es que en cuanto al packaging son súper parecidas, pero por dentro son totalmente distintas. Hoy vamos a estar utilizando esta de aquí. Comentaros que una suscriptora me dijo que quería ver un maquillaje más sencillo, sin pestaña postiza, que sea fácil de hacer y rápido, y lo voy a hacer, pero este no va a ser el vídeo. Hoy utilizaré esta paleta de aquí, y va a ser un maquillaje más potente, con pestaña postiza, más producido, pero en el próximo vídeo que tengo pensado subir, utilizaré la de abajo, porque la verdad es que en este no me va a dar tiempo, ni tengo tanto ojo como para poner tanta sombra. Y entonces sí que haré ese maquillaje un poco más sencillo, sin pestaña postiza, para aquellas chicas que les guste maquillarse, pero sin tener que producirse tanto. Así que como os he dicho, utilizaremos este de aquí. Lo primero os voy a enseñar los colores de las paletas. La primera que es la que vamos a estar utilizando hoy es esta de aquí, que la verdad como podéis ver tiene muchísimos tonos, tanto rojizos como naranjas, amarillos, azules, morados, verdes, blancos, cobrizos, la verdad es que tiene un montón de colores, y todos son súper pigmentados. No sé exactamente qué tipo de maquillaje me voy a hacer hoy, porque la verdad es que no sé qué colores coger, pero la verdad es que me encantó esta paleta, y como podéis saber, pues en Chiclam los precios son súper económicos, y tenéis un montón de colores. La siguiente paleta que os voy a enseñar es la que utilizaremos el próximo día, que como podéis ver son colores un poquito más neutros, más dorados, naranjas, rojizos, y la verdad es que creo que para un maquillaje natural, sutil, pues puede ir bastante bien, pero la verdad es que también tiene otros tonos, como son por ejemplo este de aquí, que es una especie de shimmer, que es bastante potente también, así que si por ejemplo os compráis esta paleta, no significa que solamente podáis hacer maquillajes sencillos, también podéis hacer otros que son mucho más producidos, pero la verdad es que esta me parece un poquito más sutil que la anterior. Lo que también me mandaron fueron estos dos labiales, uno es en barra y el otro es líquido, los dos son acabado mates, pero creo que sí que tiene transferencia, aunque sea acabado mate. El que es líquido es un color así como nude, que puede quedar bien con cualquier maquillaje, sobre todo para cuando nos hacemos maquillajes muy potentes en los ojos, que queremos algo un poco más discreto en los labios, pues creo que este te puede quedar bien con cualquier maquillaje, y luego este de aquí sí que es un color así como lila, burdeos, ahora os lo enseñaré para que podáis ver los colores, pero el de la barra no sé si me lo voy a poder poner, porque quiero hacer un maquillaje bastante exagerado de ojos, a lo mejor en otro vídeo sí que me lo puedo poner, os enseñaré el color, pero no creo que lo utilice. El que es líquido es este de aquí, que la verdad tiene un aplicador bastante cómodo para poner, y el color como os decía es bastante bastante nude, como decía con maquillajes potentes puede quedar bastante bastante bien, es un rosita tirando para marrón, la verdad es que me gusta mucho ese color y creo que no tengo ninguno de este color, así que perfecto, y el de la barra como os decía es un color entre lila, burdeos, algo así, si os gusta alguno de los productos comentaros que os dejaré en la cajita de descripción, todos los productos que os estoy enseñando, por si queréis comprarlo pues que podáis ir directamente, este sería el color de la barra, la verdad es que también es muy muy bonito, pero depende de con qué maquillaje pues no te va a quedar muy bien, yo creo que con este que es el de la barra pues haría un maquillaje un poco más sencillo, un poco más básico, creo que a lo mejor en el próximo vídeo que voy a utilizar la otra paleta, pues puedo utilizar también este labial para que podáis verlo también puesto, pero la verdad es que los dos son súper bonitos, y el último producto que me mandaron fue este stick para hacer los contornos, que definitivamente no he podido utilizar porque me va hiper oscuro, este es en el tono 03, así que si vosotras tenéis más o menos el mismo color de piel que yo, pues entre el 1 y el 2 os iría perfecto, pero el 3 definitivamente no, para que podáis ver la diferencia me he puesto aquí el que yo utilizo, y en el otro lado el de She Glam, y como podéis ver la diferencia de colores abismal, he visto que se difumina muy bien, la verdad es que no cuesta, no quedan parches, así que si os lo compráis os va a ir bien, pero lo que tenéis que mirar es que sea de vuestro tono de color, porque si os compráis uno mucho más oscuro vais a parecer payasos, eso no va a haber quien lo difumine, así que si os lo compráis en el 1 y el 2, de verdad os va a ir genial, pero en el 3 muy oscuro para mí. Y antes de continuar con los ojos, si tenéis alguna duda de qué iluminador llevo, o qué colorete llevo, o el bronceador, los polvos, pues os los dejaré todos en la cajita de información, porque como os he dicho, ya hice una compra por mi cuenta en She Glam hace ya un tiempo, y también tengo un vídeo, así que si queréis ir a verlo, pues podéis ir a ver qué opiniones tengo acerca de estos productos. Ahora ya sí, como os decía, vamos a coger la paleta que nos pertoca para hoy, y vamos a ver qué me hago, porque la verdad es que no tengo ni idea de qué look me quiero hacer. Y con la paleta en mano, creo que primero lo que voy a hacer, va a ser coger este color hueso, y aplicarlo en todo el párpado, para así dejar un color uniforme, y a la hora de poner un color que se vea más pigmentado. También deciros que lo que creo que me falta de estas paletas, es un espejo, porque así directamente podría ir cogiendo los colores, ir aplicándolos, pero esto no va a ser posible, voy a tener que coger otro espejo. También que por el precio, entiendo que no pongan espejo, porque son bastante económicos, pero si hay que poner un pero, para mí sería este. Y como he dicho, con el dedito vamos aplicando este color, la verdad es que es un color súper sutil, que va muy bien para aplicar como prebase, a la hora de aplicar alguna sombra, porque lo que hace es, como he dicho, que me muero, lo que hace es dejar un tono uniforme en el párpado, y a la hora de que vayamos a poner luego encima otro color, va a quedar mucho mejor, y mucho más uniforme. Y una vez tenemos este color aplicado, voy a coger este rosita salmón, y lo voy a aplicar en toda la cuenca del ojo, para dar un poquito de forma. La verdad es que es un color súper súper bonito, y súper sutil, para poner en la cuenca del ojo. Yo normalmente suelo utilizar marrones, pero este rosita la verdad es que le da un toque súper súper bonito. Y ahora ya con la cuenca marcada, voy a coger este tono, que es así como naranjita, y voy a aplicarlo un poquito más abajo, para seguir dando un poco más de forma. ¡Qué bonito es! Aunque es bastante clarito, creo que tendré que poner otro color un poco más oscuro abajo, para que dé un poco más de contraste todavía. Pero la verdad es que es súper bonito el color. Voy a coger una brocha limpia, para un poco suavizar. Sigue siendo bastante clarito, así que voy a coger este color Texas, para dar un poco más de profundidad, y esto solamente lo voy a poner en la esquinita del ojo. Este es mucho más oscurito, da mucha más profundidad al ojo. La verdad es que esta combinación de colores es súper bonita. Y ahora sí, con otra brochita, lo vamos a difuminar. Y ahora creo que me apetece meter un color totalmente distinto, a los que hemos estado aplicando en el final del ojo, y en la cuenca, que son bastante cálidos. Creo que voy a poner este azul, así que lo que voy a hacer es un cut crease, para poder limpiar la zona, y luego aplicaremos este azul. Y ahora sí, vamos a aplicar el color azul. La verdad no sé si aplicarlo en toda la zona donde he creado el cut crease, o solamente en la zona final, así que voy a ir probando y a ver cómo queda. No. Creo que lo voy a aplicar en toda la zona donde he estado creando el cut crease, porque creo que va a quedar mucho, mucho mejor. Y a pesar de ser una sombra que tiene brillitos, la verdad es que aplicando con la brocha pigmenta súper bien. No sé si con el dedo pigmentará mejor, voy a probarlo, pero la verdad es que con la brocha está pigmentando súper bien. ¡Uf! Con el dedo, con el dedo ya es otra historia. ¡Madre mía! No, no, no. Definitivamente con el dedo pigmenta un millón de veces más. La verdad es que el azul es otro nivel, de verdad, me encanta esta sombra. Con la brocha aplica súper bien, pero con el dedo ya es como too much. Es una sombra súper pigmentada. Lo que sí os aconsejaría es que si vais a utilizar esta sombra, no os hagáis el rostro, porque la verdad es que se os va a caer todo el pigmento en la zona de la ojera y esto luego lo voy a tener que arreglar, pero la sombra, de verdad, un mil. Y una vez que hemos aplicado el tono azul, voy a volver a coger este color, que era el teja, y voy a volver a dar un poco más de intensidad en la esquinita final del ojo, para intentar difuminar un poco el corte que hay entre el azul y los otros colores. La zona inferior del párpado queda bastante sosa, así que lo que voy a hacer va a ser coger el color naranjita y el color tejas y los voy a maquillar igual que los maquillé arriba, pero en la zona de abajo. Y por último, con esta sombra que es así como blanquita perla, la voy a aplicar en el lagrimal del ojo. Antes de continuar, si habéis visto un pequeño cambio de luz, es que hoy no estoy utilizando focos, estoy utilizando la luz de la ventana y como va pasando el día, pues el sol como que se va moviendo y de repente he visto que había demasiada luz, así que si veis, un pequeño cambio de luz es simplemente por esto. Continuando con el maquillaje, me apetece mucho ponerme como una línea de glitter de color plata, porque creo que se nota mucho la diferencia entre el azul y el difuminado de arriba, así que voy a utilizar un eyeliner que tiene glitter. Este no es de Chiclam, pero seguramente tengan muchos, así que si os gusta el estilo de maquillaje, pues podéis entrar en su página web y ver uno que sea parecido. La verdad es que le da un toque súper guay al maquillaje y así no se ve tanta diferencia, como decía, entre el color azul y el difuminado que llevamos arriba y la verdad es que este maquillaje está pidiendo a gritos una pestaña postiza. Antes de aplicar las pestañas postizas, voy a rizar las mías propias, porque no voy a utilizar una pestaña postiza que sea entera, sino que lo que voy a hacer va a ser rizar y maquillar mis propias pestañas y aplicar únicamente la pestaña postiza que sea cortita, que sea únicamente del centro del ojo hacia el final, para que dé un efecto de ojo de gato. La verdad es que Rimmel de Chiclam aún no he probado, si vosotros habéis probado algún Rimmel que os haya funcionado de ellos, me lo podéis dejar también en la cajita de información, porque me gustaría probar alguno, ver si no deja grumos, si alarga las pestañas, qué tan negros son, porque hay algunos que he visto que son un poco marrones, así que si sabéis de alguno que os guste, me lo podéis dejar en la cajita de información. También tengo que decir, volviendo a las pestañas postizas, que si alguna chica le gusta este maquillaje, pero no sabe ponerse pestañas postizas o no le apetece, tampoco es algo obligatorio. Yo los maquillajes que son potentes, siempre me gusta aplicarle una pestaña postiza porque es como un antes y un después. Tiene mucho color y la pestaña a veces se queda muy pobre y por eso le pongo pestaña postiza, pero si a ti en concreto te gusta el maquillaje y no quieres ponerte pestaña postiza, no estás obligada a hacerlo, así que simplemente suprimes este paso y ya te quedaría el maquillaje. Y así es como quedaría el maquillaje sin pestañas postizas, simplemente aplicando Rimmel, que como os he dicho también queda muy bonito, pero en mi caso, como os he dicho, quiero aplicar una pestaña postiza, así que como he dicho, lo voy a aplicar simplemente en la esquinita final para darle una mirada un poco más rasgada al maquillaje. Cuando vayáis a aplicar pestaña postiza, tener en cuenta que tenéis que esperaros unos 30 segundos antes de aplicaros la pestaña, porque si no el pegamento no le ha dado tiempo a espesarse y entonces si os va a resbalar, no lo vais a poder poner. Muchas veces por eso las chicas no se atreven a ponerse pestaña postiza, porque no se esperan el tiempo suficiente y entonces es mucho más difícil de aplicar, pero habiendo esperado estos 30 segundos, es simplemente poner, acomodar un poco y se pega directamente. Y la verdad es que la diferencia es abismal, cuando pones una pestaña postiza a cuando no la pones. Esta, como he dicho, es mucho más sutil, porque si aplicas una pestaña postiza entera, pues se va a ver el ojo como mucho más cargado. En este caso, a mí lo que me gustaba era alargar un poco más el ojo y dar un poco más de volumen en la esquinita de las pestañas, pero la verdad es que la diferencia es abismal. En mi caso, al menos como gusto propio, me gusta más cuando llevo un maquillaje cargado aplicar una pestaña postiza y en el caso de que no quiera ir demasiado cargada, porque a veces las pestañas cuando llevas mucho rato pues empiezan a molestar. El aplicar únicamente pestaña en la esquinita del ojo te da muchísima comodidad y da un cambio totalmente al look. Y ya para finalizar con el maquillaje completo voy a utilizar finalmente este labial. El otro lo vamos a dejar para el próximo vídeo que me haré un maquillaje de ojos mucho más sutil. Este es demasiado cargado y creo que aplicar un color que sea muy vivo en los labios va a ser como too much. Así que vamos a estar aplicando este. Y así os voy a decir si hay transferencia, si es fácil de aplicar, si se seca, si no. Y este es el labial ya aplicado y totalmente seco así que vamos a hacer la prueba de fuego. Voy a darme un beso en la mano a ver si hay transición y me voy a girar para que veáis que no estoy haciendo ningún truco. Y no hay nada de transición. La verdad es que por lo que cuesta y lo bien que queda es que merece la pena. O sea, yo me compraría tres. De verdad. Porque es un color súper bonito. Como decía, es muy llevadero. Puedes llevar tanto looks más atrevidos que esto lo va a neutralizar como otros que sean un poco más sencillos. Y creo que es un color que le queda bien a todo el mundo dependiendo de tu tono de piel. Si eres más oscurita que yo, compraría un tono más oscurito todavía porque el que lleves un tono más claro de tu tono de piel la verdad es que es algo que no me gusta. Hace como un efecto corrector muy feo. Pero de nuevo, para chicas que tengan mi tono de piel o incluso un poquito más oscura la verdad es que es un labial que merece muchísimo la pena y que todas tendríamos que tener en nuestro kit de maquillaje porque te puede salvar de más de una. Y bueno chicos, pues este es el resultado del maquillaje completo. La verdad es que yo ya estoy lista para irme de noche vieja, navidad, fin de año. Es un maquillaje súper bonito, súper fácil de hacer y la verdad con productos todos low cost. Me ha encantado muchísimo trabajar con SheGlam. Sus productos ya sabéis que me gustan desde siempre. Yo misma he estado comprando productos de ellos y la verdad es que me encantaría volver a hacer una colaboración con ellos porque todos los productos que tienen me encantan. Para vosotros deciros que si sois personas principiantes que estáis empezando a maquillar o simplemente que queréis ahorrar y no comprar productos tan caros os aconsejo que entréis en esta página web porque siempre están sacando productos nuevos y cosas súper buenas. Como os he dicho a mí en lo personal son maquillajes que me gustan muchísimo y que creo que no tienen nada que envidiar a otros productos de otras marcas que son más caras así que si os animáis por favor dejármelo en los comentarios. De verdad me alegro haber vuelto a los vídeos tenía muchas ganas de grabar espero que este os haya gustado yo me despido de vosotros os mando un besito enorme donde quiera que estéis y nos vemos en el próximo vídeo